Hermoso River ¿Qué? ¿A nivel de qué país es? Santos Laguna, no me deis pistas La respuesta es... Eh... ¿Bolivia? Esto es fácil, Guatemala Argentina, Argentina, Argentina Eh, creo que es el A, si no me equivoco Me las... ¿Creéis que saco 25? Un necesitario, esto es de Perú, ¿no? Tengo buena memoria Hombre, ¿cómo no voy a hacerlo? Uruguay Chile Colo, colo Olimpia De Paraguay De Paraguay 100% Dime que sí Hombre, de México, hostia El América El equipo de máquina de la MUF Hostia, vale, Flamengo Esto es colombiano, ¿no? Ve Esto es Col... No, Ecuador, de Ecuador, de Ecuador Es decir, de Colombia, de Ecuador Grande, Barcelona Uruguay Uruguayo Sin duda Argentino Esto es de... De Guatemala No, pero no lo digáis No es spoiler Yo he dicho... Complicaciones De Guatemala Ah, pues entonces se ha acertado El Peñarol Vale Uruguay Ya está Y sí Ni puta idea Voy a decir Venezuela Pero... Esfropiese Esfropiese Por... Por descarte Hombre, esto... Corinthians Mítico equipo mexicano Brasileño Bolívar Pues de Bolívar De Venezuela Voy a decir Venezuela Pero... Ya es que tengo que fallar Va, ya está Si es que... Cruz azul Vale, esto ya lo sé México Este sí Ojito O sea, esto ya lo sé Este... Este... Mira Ya sé que es uruguayo Es el equipo de Luisito Claro que sí El mejor delanteo de la década Por el escudo digo que es México O sea, de Bolívar No iba a ser Mota de agua Es muy fácil Esta Es Argentina Bien Fua Algo me dice que es de Chile Pero voy a decir Ecuador Sportboys ¿Peruano? No No sé Bolivia Espérate que es argentino igual Voy a decir Bolivia Pua Ni puta idea Perdón, Ronald Aranjo Pero porteño Argentina Por lo porteño, ¿no? Paraguay Me cago en Dios Santa Fe de Bolivia Joder, he empezado muy bien Pero ya Es porque A los de Buenos Aires Llamaréis porteño Colombia Bah, no sé Voy a decir Ecuador No es de Ecuador Qué asco, tío Strongest Esto estaba en el PES Esto estaba en el FIFA Este es de Bolivia Ahí va Newwells No, realmente No sé No sé qué equipo es este Es Es mexicano Este equipo No, es argentino Es argentino México Qué fácil Qué fácil es El Liverpool Uruguay Uruguay Guau Tibao Fútbol Club Panamá República Dominicana No creo Escuché los futbolitos Y justo hablaban de equipos De República Dominicana Y no estaba Tibao Supongo que es Panameño Brasil No, por el nombre Tiene que ser Brasil 100% Real Esteli Salvadoreño Mierda Nicaragua Esto es de Colombia Sí, Colombia Vale Es que este por ejemplo Sí O sea Los típicos Esto es de Perú 100% Independiente del Valle Ecuador Ecuador 100% Dos estrellas Como Uruguay Uruguay tiene cuatro estrellas Mundiales No sé Pero estrellas Tiene cuatro Carabobo ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? ¿Y quién puede ser Carabobo? Salvador O Costa Salvador Ok Club Libertad Paraguayo Deportivos a prisa Costa Rica San Lorenzo Argentino Argentino Este es fácil En realidad en Argentina Si me dices En plantinos ¿Y cuántos clubs? No te lo sé decir Pero ahora si me pones Clubes Pues sé ¿Cuáles son los argentinos? Universidad Católica De Chile ¿No? ¿Cuánto porro? Ecuador Olimpia El Olimpia es de De Chile Vamos ahora No va a ser de Chile ¿No? Me cago en Dios Encima mira los colores Azul, rojo Y Te hablo visto Lima Bolivia No No sé Colombia Colombia Ecuador O sea Colombia Coño Algo hizo Ready Pero qué manía De poner nombres Ingleses de mierda Ponle nombre español Bolivia Porque también me suele el FIFA Bolivia Sí No sé por qué Pero el FIFA Había Bolivia Voy a decir Perú Ecuador El mejor equipo de Chile Un español es de Chile ¿A que sí? No República Dominicana Internacional Tiene pinta de brasileño este Espera, espera Bancasat A la Juelense Nicaragua No sabía ni que jugaba en fútbol allá Oriente Petrolero Venezuela Es el fácil A ver, chavales LDU Disculpame, no No tienes cuatro mundiales Las olimpiadas no te cuentan Te diría que es uruguayo Pero aquí no hay Uruguay Me hace el Ecuador Vamos, Ecuador Plaza Samador Pero si esto ¿Qué Plaza Samador? Plaza Samador parece algo de Aquí no hay quien viva, macho De Costa Rica Ya, yo qué sé, tío Venga, Panamá Venga Que sí Que no existe ese equipo Es argentino, creo, ¿no? Argentina es argentino Sí, lo he visto hace un partido Sí, sí, sí Juego contra Boca Ojo Ojo Al dato Juego contra Boca 35 Bien De 51 No está mal Y se ha libo De aquí Equipos favoritos de cada país De Sudamérica De momento no De Chile Colo, colo Y ya está Zimbabue Fin 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 ¡Suscríbete!